para enero sistema mercado veis las esas que estamos viendo que no se puede hacer nada que hay cables por el suelo y que hay jaulas llenas de armas pues esto es lo que nos van a presentar todavía no tengo ni idea lo único que han sacado han sido estas fotos para enero garajes los coches blindados van a estar una especie de garajes que imagino que se podrán abrir de alguna manera vamos a buscarlos ahora en el mapa de rondo grabando volvemos al juego vamos a ver dónde están estos garajes tienen aquí unas luces aquí arriba y que tiene una puerta blindada nos darán estos coches después señal de cubierta de emergencia esto es cuando tiras la bengala caen como si fuesen paquetes aéreos que te hacen que hacen zonas de cobertura para ayudarte a tener cobertura qué más y de batalla y de batalla es como si fuese una una jeringa de insulina no estas que te activa rápido de la de la inyecta rápido pero aquí no sé nada cómo va a funcionar el kit de batalla que significa que yo si me lo pincho que es adrenalina me cura más rápido qué será esto no lo sé la verdad que no tengo ni idea que puede ser esto tenemos aquí unos drop especiales que va a salir un pantalón así azul llamativo una ropa tipo de este mapa yo creo que rondo mira yo lo que quiero es esto y qué más tenemos aquí mira este para febrero estación de carga mv son cargas eléctricas para cargar el coche eléctrico y diréis dónde hay coches eléctricos pues aquí autobús pico lo que no sé este cómo será de rápido de blindado no sé nada lo cual iremos viéndolo y esto acceso cooperativo esto aquí tengo que preguntar vale o sea yo puedo ayudar a alguien a que suba pero cómo subo y cómo subido yo primero aquí será que me ayudan a subir y yo ayudo a que suban será la doble funcionalidad como en otros juegos que ha habido de otras de otros tipos de de videojuegos para subir a ciertas cajas sólo vas a poder subir si tienes un compañero si no vas a poder subir está chulo a mí me gusta esto y parkour por encima de vehículos entonces esto va a significar que este blindado vamos a poder subir encima a ver una animación y de aquí subirnos encima del coche o saltar por encima acabó como si fuese tipo película no lo sé nos iré volviendo antes de empezar este este directo quería quería enseñaros pues un poco que me quedé ahí en otro día lo vi y dije tengo que enseñarlo tengo que enseñarlo estas cositas nuevas para para enero que veis aquí sistema mercado para conseguir los drop en el mapa ya nos hemos visto vamos a buscar dónde está este garaje para sacar el coche blindado que no sé cómo se sacará esto me imagino que esta bengala me imagino la conseguirás aquí arriba me imagino a lo mejor aquí arriba también consigues la llave y de batalla me imagino que se conseguirá aquí también zona mp esto es el misterio con otro ya sabemos cómo es estación de carga estación de carga para febrero autobús ascenso cooperativo y parkour en vehículo bueno la verdad que está interesante me gusta todas estas cositas nuevas que nos van a añadir bueno chicos vuelvo otra vez a nuestra pantalla ya